Vamos a por otra A ver si Edgardo que dice Hace una banda que te veo en Youtube Como La primera vez que te veo aquí Que bueno que Perdón por el mensaje espeso Muchas gracias Edgardo Estamos muy contentos todos de que no sea Una preocupación mayor Que nos vayamos curando poquito a poco Pero vamos Lo de los ucranianos es Tela O sea es tela O sea es telísima tío El Blizzing es Obviamente La Holy Water Porque cogí en es Blizzing Yo Lo siento por ellos tío Pero en primer momento Que no me digan que me estoy aprovechando De la situación Porque ellos vinieron aquí Con los suegros de De mi hermano Y dijeron que se querían quedar Y En cierta manera ¿Os queréis quedar? Sí Y aquellos le dijeron Pues mira aquí os podéis quedar Si hacéis esto y esto ¿Vale? Y Se quedaron tío Y aceptaron en ese momento La Y en En ningún momento Mi hermano no les ha pagado O sea es que mi hermano Cada vez que les pide cuidar a los niños O hacer esto O hacer lo otro Les da dinero O sea Les da el dinero Que le da A cualquier persona Que les Les ayuda en el pueblo Igual ¿Sabes? O sea Que a casa de mi hermano Va Gente a limpiar Porque Mi cuñada como es Pues va gente a limpiar Va gente a cuidar a los niños Va gente a todo Y les da el mismo dinero Que a esa gente El mismo dinero Y mucho más Porque les está dando El mismo dinero Y un alojamiento ¿Sabes? Que tal va ¿Cómo estamos? O sea Le está dando El mismo dinero Que le da A cualquier persona Del pueblo Y aparte Le está dando El alojamiento ¿Sabes? O sea Le está dando Su casa Tío Le está dando Su intimidad Le está dando Su agua Su luz Su internet Su todo Tío ¿Sabes? Hostia No uso el ajón Putos ucranianos Tío Yo lo siento Pero aquí A partir de A partir de hoy Somos Pro-rusos Tío Encima les di una camiseta De Crafter Me cago en su puta madre Tío Encima mi vieja Le dijo Oh pobrecitos Y les di una camiseta De Crafter No, no tienen de nada Esos putos ucranianos Cochinos Ahora tienen una camiseta De Crafter Link Se me cago en la puta Tío Qué rabia me da Yo me cabreé un montón Con mi vieja Cuando me dijo Y hoy le he dicho A mi hermano Eh Que devuelvan La camiseta Pero Está feo Pero si Dependiese de mí Yo les pedí a la camiseta Pero vamos Vamos Yo la pedí No se ha jodido Esa camiseta Esa camiseta De Huelva Chaval No es de Ucrania No es de Me cago en la hostia Tío A ver A mi Esto Lo que peor me sabe Es por mi hermano Porque mi hermano Es una persona Tremendamente aprensiva Tío Que hoy he ido al bar Y el pobre estaba Pues Agobiado Estaba preocupado Estaba Mal Cómo iba a estar el hombre Tío La verdad He cogido a unas personas Ahí en su casa Que lo hayan tratado De negrero explotador Tío O sea Porque nosotros Somos así Tío Nosotros siempre hemos O sea En casa Siempre hemos ayudado ¡Juuu! ¡Capital General! Let's fucking go Es una puta R Eso cuenta como una Pero nos vamos a divertir Como dos De hecho yo diría Que es un buen momento Para usarla ahora ¿Vosotros qué decís? ¿No dirías que es un buen momento Para usarla ahora? Un piso más Un piso más Uno más ¿No? La R Reinice la run Pero sin reiniciar La racha El problema es que no sellé Es el problema Pero Pero sí Creo que se van hoy Y mi hermano dice Creo que yo no los quiero llevar Porque Yo los llevaría Pero no quiero pasar el mal rato Ahí Voy a estar pasando el mal rato Ahí llevarlos Y tal No los lleves Tío Que se busquen la vida Se van en autobús Tío Si son Si son buenos Para soltar Todo ese veneno Que tenían ahí guardado Son buenos Para eso en autobús O sea A ver si ya está Si son buenos Para soltar Todo el veneno Ese que han soltado Son buenos Para eso en autobús Con las ochis Pues vamos mejor Vamos mejor Se van en autobús A pata O no son Suficientemente dignos Para Para friar un taxi ¿Sabes? O sea En fin A tomar por culo Tío Yo no sé el nivel De vida que tenían En Ucrania Pero Yo lo siento Aquí han llegado Una familia humilde Y nosotros Trabajamos 20 15 horas En el bar Y para ganar Una mierda Para mantener El negocio a flote Y yo Lo que gano Con mi trabajo Obviamente No se lo voy a dar A ellos Dios lo siento Ya le estoy haciendo Bastante Lo que gano Con mi trabajo No se lo voy a dar A ellos ¿Te crees que no me cuesta A mí ganar 20 o 40 euros? ¿Sabes lo de La de borrachos Que tengo yo que aguantar Para ganar 30 o 40 euros En el bar Tío La gentuza Que hay que aguantar Para ganar 40 o 50 euros Limpios Que no se vayan Por el sumidero De los impuestos Me jodas Tío Encima te los voy a dar Para ti ¿Por qué? Por lo guapo Que eres Por el culo De mi colega Si te lo digo Yo lo siento Pero No es asumir Yo no necesitaba empleados Yo no han venido aquí Como empleados Y nunca lo van a ser Han venido aquí Como gente que se queda Como amigos Como un favor Que yo te pido A ti en algún momento Es como si tu colega viene Y te dice Oye pues Me debes tanto Me debes aquello Págame por este favor Que te hago aquí ¿Sabes? O sea Me estás juntando Si alguien va ahí Y le dice Oye que el otro día Hay que ser mala Mala gente Te felicito Que bien actúas Hostia que asco de canción Uff Me gustaría eso Pero quiero usar la R Tal vez no tendré que arrepentirme Pero quiero usar la R Claro tío Es que es eso A mi número canal De coger gente Le pasa totalmente lo mismo Resulta que a raíz de eso Nos hemos enterado De que hay más gente En el pueblo ¿Vale? Que tiene también A ucranianos acogidos Y hay una mujer Que mi madre se encontró En el mercado O sea que se ha encontrado Hoy en el mercado Y le ha dicho Si yo tengo Yo tengo Un matrimonio Ucraniano acogido en casa Y Y La La gente esta Está todo el día En el sofá ahí A mesa puesta No limpian No hacen nada Y están ahí como en un hotel ¿Sabes? Y yo como diciendo Hostia serán todos los ucranianos así Así serán todos Estoy en B una otra vez Porque he usado La letra R Lo podéis ver En el overlay De ítems Si Cuando tienes BFF Tira una llama Azulita Muy chula Está guay Es un buen detalle Pues se ve que se ha encontrado Ahí una Una mujer En el mercado Le ha dicho eso Que Que tiene a los ucranianos ahí Que están Full Full a mesa puesta ¿Sabes? También Y yo Vaya, vaya Parece que no era oro Todo lo que relucía En Ucrania Supongo que pegará más fuerte Sí No, no lo sé ¿Cómo vas a perder el de ahí rompiendo cacas, tío? No, pero si los cercoleros son ellos, tío O sea, quiero decir El país No sé cómo será Pero, pues La sociedad Si tienen esa Esa mentalidad Eh No será muy buena, tío Porque yo no A mí me parece perfecto Que esa gente Tenga esa mentalidad Sindicalista Y Y todo el rollo Me parece Genial Ah, no sindicalista Pero me parece muy bien Que un trabajador Luche por sus derechos Pero lo que no me parece justo Es que Vengas con esas Unfulas, tío Cuando Primeramente llevas ahí dos Bueno, llevas dos semanas O tres semanas, tío Tocándote el higo Full mantenido, tío Haciéndote la cena ahí de puta madre Haciéndote la comida Todo ahí Comiendo desde la comida del bar Con todo, tío Y ahora me vengas con esas O sea Parece a mí que no Parece a mí que no No estamos en la misma onda Bro O sea Y no pasa nada Pues no te gustan Las condiciones Pues te vas a la mierda Y ya está, tío O sea Y punto Te gustan las condiciones Te vas a tomar por el culo Y ya está Y eso sí va a ser O sea, se van hoy Tenemos blue map Pero esto me ahorra Todas las bombas Me gusta a mí esto El overlay de abajo No es un mod Es un programa Externo Llamado Isaac Item Tracker Ahí estaba la magic Lo voy a Lo voy a chequear Juan Y si es Si no está Te casco un baño Y si está Te regalo una suscripción ¿Te parece bien? Ahí trato Confías en tus Confías en tus poderes Acepta Ojo, eh Se viene ¿Dónde estaba la magic? Ah ¿Te refieres a roleando el ITMS? Joder Roleando el ITMS Ya no lo podemos saber Pensaba que habían setas O algo Necesito que alguien Meta la semilla Y lo mire Soy argentino Plata de miedo Lo que tuve Genial ¿Sabes qué personajes Tienen las probabilidades De ítems cambiados? ¿Cómo? No he entendido Una mierda Lo que me acabas de preguntar Silvario O sea No he entendido Una puta mierda De lo que me acabas de preguntar Los únicos que tienen Pools distintas O funcionalidades Distintas de los ítems Son Tainted Bethany Y Tainted Lost Los demás son Totalmente normales Lo de Bethany es que los ítems son un poquito más Tainted Isaac es igual Simplemente los ítems Tienen ese intercambio y tal Pero es lo mismo No deja de aparecer O aparece algún ítem En concreto Aquí interesaría hacer esto Pues sí Hoy habremos hecho Como 50 bocas Dios de calamariste O sea Antes de las 10 Habíamos hecho Como 40 Antes de las 10 Habíamos hecho Ya 40 bocas De calamares Ya no quedaba pan Hemos tenido que ir a por más pan Hemos tenido que ir a por más pan Tío Qué barbaridad Hoy con los calamares Tío Se ha ocurrido la voz de que los calamares están buenos y la gente viene Pero gente que no había venido en años al bar Pero esta gente Se había dejado de venir ¿Sabes? O sea Por lo que sea Pues había dejado de venir O tal Están ahí ¿Sabes? Con los calamares A tope Y eso que nosotros no hemos hecho ningún tipo de No hemos hecho ningún tipo de publicidad O sea Ha sido todo el boca a boca O sea Ha dicho Vamos a hacer calamares La gente ha dicho Que ahí hacen calamares los viernes Y han empezado a venir Bueno nosotros El mejor mar que tiene es el boca a boca al final ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Suscríbete! ¡Range! El megetón lo nerfearon Lo cambiaron, por así decirlo Puedes considerarlo un nerf o no Pero sí que es verdad que no Hicieron que no estuviera asociado a la sala En la que está Ahora no vas a sacar Ítems de la pool En la que estás El tríquet de la suerte No puede salir de la sala Solo lo puedes sacar con consola O sea, existe Pero no te puede salir de manera convencional Cuando cambiaron los pactos con Blue Baby Hace algún tiempiño Hicieron una Hicieron una actualización Donde cambiaron a Lázaro Y donde cambiaron un poco a Al Blue Baby, sí Pues imagino que sí Si el Perfección dorado da Si el Perfección dorado da 20 Pues serán 40 Los pactos de Blue Baby hicieron que fueran Los costes dinámicos, por así decirlo O sea No cuesta lo que cuestan Con los otros personajes Cuestan Menos Claro, puedes Asumir Coger un ítem Que te cuesta un corazón O dos corazones ¿Sabes? Claro, te da Te da Para ir a pactos Con Con Blue Baby Que antes era impensable Pero bueno Yo Recomiendo ir a Ángeles con Blue Baby Aún así Porque Perder vida con Blue Baby Es mucho castigo Sigue siendo mucho castigo todavía Pero la gente normal Lo golpean mucho Y De una manera u otra Acabas un poco drenándote toda la vida Y con los Ángeles Pues tienes alguna probabilidad De Recuperar su vida De De estar un poco mejor ¿No? Pero bueno Sí que te da la oportunidad De poder irse El Wafer Muy importante también Sí Lo mejor es Sacarse A Blue Baby De encima Ha dolido ese pacto Ese pacto ha dolido Chavales Ese pacto Spain Un experimental treatment Cada 15 días Es lo que recomiendan Los expertos Para no cagarse En la puta madre Que nos parió Porque ahora coges ese Y Te da unos Estas de mierda Y te da la risa Van a reworker A Delirium O sea La idea es reworker A Delirium Este año Pero No hay una fecha O sea ¿Tiene que salir Una televisión Que arregla Delirium Este año? Sí ¿Cuándo va a salir? Pues no lo sé Todos sabemos Que Dune Y las fechas No son muy amigos También Pero que se está Trabajando en ellos Se está trabajando En ellos De que se está Cociendo Eso Se está cociendo Sí Uy O la madre Casi no llevo Tú Vale Voy a coger El technology No Hijo de perra Tío ¿Qué es esa basura? Tío Me has pegado ahí Full Droga Tío Qué cabrón Dios En busca de En busca de recursos Qué putada La verdad que Igual me he venido Yo un poco arriba Pero qué putada Es una roca Con pincho Esto Esto o o o o o o o o o ¿Qué es eso? ah no llego a los no llego a los 900 creo le faltó le faltó bueno aquí hay un algis puede ser un puede ser un choque que pena que nos hayamos llevado un golpe ahí me llevaba golpes muy tontos esta tarde not orgulloso de esos golpes que me llevaba no he visto de boys no veo es que no veo series no tengo mucho tiempo y no veo series ni de boys ni ninguna la última serie que vi entera igual fue juego de tronos imagínate si a yo yo con lo a ver si te cagas en la puta tío porque espalda muchos cofres porque tengo 13 de suerte por eso spawnean tantos cofres y spawnean doble porque tengo el control from below pero eso es muy importante perfección para este personaje o sea es el steamer grande de esa que en español hombre rick tiene muchísima más peña que yo por poner un ejemplo joder otra vez la misma salida requiere muchísima más gente que yo no 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 comunidades con gente como Ricklock y tal, que ya es una cosa que se viene de YouTube y tal, o sea, que es otro público diferente, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que no se da cuenta... Lo que no se da cuenta es que las comunidades al final convergen poco. Yo sé que, por ejemplo, muchos de aquí veis a Wattie, porque cuando entro en la dashboard, ¿vale? Me sale, ¿no? Comparte esa audiencia con esta gente y tal. Me sale Wattie, me sale... no sé si me sale Ring, no sé si me sale, ¿no? Pero pues me sale con quien... me sale a quien veis, vamos. ¿Y qué es lo que más veis? ¿Y qué es lo que tal? O sea, me sale... me sale que es lo que veis. No me va a dar ni una puta carta, ¿verdad? 72,5%. No... Deal. Ya, esas además son... son lentas y desgraciadas, tío, porque no dan una mierda. Y el tercer ítem... ¡Oh! El tercer ítem es un Tecnología X. Que no me lo va a dar, ¿verdad? Pues sí, me lo va a dar. De Necolostel Neantubers. Lástima de Shotspits, eh. Ahora me he dado cuenta. En compra. ¡Vamos! 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 Ay, es verdad el de Day que estaba descargado, tío El de Day que estaba descargado, tío No me acordaba Casi me la endiña, tío Casi me la endiña, tío Un Esau Jr. ahí, para el personal Pues el Esau Jr. funciona muy raro Creas otro personaje, como que tiene otra build y tal Es rarísimo, tío Es rarísimo Pero es GG Sí, señor